Pero también tenemos tiempo para hablar de un torneo que se cumple en Florida Blanca. El torneo de soñadores en el fútbol. Integra y busca nuevos talentos en este municipio dulce de Colombia. Un nuevo espacio para la recreación y el deporte infantil se abrió en Florida Blanca con el torneo Grandes Soñadores. Primero que todo, el torneo muy competitivo, muy bien organizado. Esto es muy importante para las categorías menores, las categorías pequeñas, las de formación. Ya que el escenario está muy bonito para el deporte. El Real Caracolí es uno de los equipos que lidera la competencia y está a puerta de las finales. Pues la competencia es muy dura, a veces los partidos son duros y a veces los partidos son fáciles. Pues tener mi equipo en el campo y jugar demasiado. Los niños son los principales protagonistas de este torneo que es respaldado por la Liga Santanderiana de Fútbol.